Esta es la información al momento. Entrega caritas y aderrogas para pacientes del criptomotón. Denuncian partidos políticos delitos electorales del partido Verde Ecologista. Proficia Colegio de Michoacán acercamiento e intercambio con comunidades indígenas. Protección civil capacita sus elementos para brindar apoyo gastronómico. Iniciamos. Bienvenidos a BBC Noticias. Hoy es lunes. Gracias a usted por acompañarnos y damos paso a la información más importante de esta región. Caritas Diosesana entregó sillas de ruedas para pacientes del criptomotón. Ante la presencia de integrantes del Patronato Forjadores de Esperanza y del Centro de Rehabilitación Integral CRIP Promotón en Zamora, Caritas Diosesana entregó 11 sillas de ruedas que favorecerán a igual número de pacientes. El presbítero Ignacio Moreno, responsable de Caritas Diosesana, señaló que este apoyo otorgado al CRIP Promotón permitirá devolverle la sonrisa a estos pequeñines que enfrentan algún tipo de discapacidad. Estas higuitas por aquí, saber que podemos, junto con el Promotón, copear. Vengo representando al señor obispo don Javier Navarro Rodríguez, que le hubiera gustado estar aquí, como ha venido en otras ocasiones. Y él sabe de estas 10 sillas que estamos compartiendo. Es la segunda ocasión que nos dan a nosotros sillas, esta institución de Children International. Y pues parece que lo hemos hecho bien, porque todo lo que nos han pedido lo hemos tratado de hacer. Y junto con todo el equipo de Caritas, y ahora sumándonos a esta institución, pues también lo queramos compartir con ustedes, en beneficio de una vida más digna de nuestros pequeños o de otros más grandecitos. El licenciado Juan Carlos Velásquez, presidente del Patronato Forjadores de Esperanza, dijo que las sillas se entregaron a pacientes de diferentes municipios del Estado. Caritas Diosesana, aquí en Zamora, se une cada año al evento del Promotón. Y el padre Ignacio Gil, que es el responsable de la pastoral social en la diócesis, y con esa misma responsabilidad se le atribuye estar al frente de Caritas Diosesana, le entrega un donativo de 5 mil pesos para la causa del Promotón, de nuestra colecta del 30 de abril, que estuvieron ahí presentes. Y además ellos consiguieron, con una institución que se llama Children's International, sillas de ruedas, son 11 sillas de ruedas las que ellos consiguieron, y solamente pidieron apoyo al Triplomotón, para que fuera a través de nuestra institución que se buscara a los beneficiados. Y la licenciada Marisela, con su equipo de trabajo, el equipo de trabajo social, hicieron a la tarea de buscar a sus pequeñines, y necesitaron de diferentes partes del Estado de Michoacán, no solamente de aquí de municipios, sino de municipios vecinos. De La Cañada de Oficio Pueblo, del municipio de Zacapu, de Piquilpan, de Tragancicua, de Zamora, Jacón, el fin. Y también, 10 niños beneficiados. Hay todavía una silla de ruedas más, que seguramente en próximas fechas se estarán entregando. Así es que, es una muestra de solidaridad entre dos instituciones, Triplomotón y Cáritas de Orsana, para un objetivo común. Así como toda la gente que trabaja aquí en el Promotón, y ustedes, y nosotros los de Cáritas, yo creo que cuando nos organizamos, y ayudamos con lo poquito, lo mucho que tenemos para ayudar a los demás, esa es la manera de humanizar el mundo. Quiero agradecerles a ustedes y a todos los televidentes, toda la gente que los sigue, pues un saludo. Y que se sumen a humanizar más nuestro mundo, que tanta falta nos hace, y que apoyemos a Promotón. Y también Cáritas está comprometido en la dignificación de las personas, que es lo más importante. La silla viene siendo un aliento para ellos, el saber que somos partícipes de su situación, y que estamos al pendiente, pues de que estén en las mejores, que estén más a gusto en una silla, en lugar de que todo el tiempo, o los están cargando, o los traen en sillas inadecuadas. Muchas gracias, y pues un fuerte aplauso. En otros asuntos, representantes de partidos políticos y candidatos denuncian delitos electorales por parte del Partido Verde Ecologista. De manera puntual y precisa, los candidatos del Partido de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social, denunciaron la entrega de paquetes escolares personalizados a electores de esta demarcación por parte del Partido Verde Ecologista de México. Javier Mora, representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral en Michoacán y director jurídico del Comité Estatal del IEM, advirtió que la repartición de kits escolares compuestos básicamente por mochila, cilindros, camiseta y reloj, entre otros artículos, viola la ley federal. Acompañado por los candidatos a presidente municipal y diputados por diferentes partidos políticos, además del notario público Efraín Contreras, explicó que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 209, en el punto 5, dice que no se pueden entregar utilitarios en campaña. Por su parte, los candidatos Israel Peña del PRD, Martín Zamaguey Cárdenas del Partido del Trabajo, Cirilo Villaponce del Partido Nueva Alianza, Dora Huerta Esparza del PT y Encuentro Social, Yolanda Guerrero del Partido Morena, se dijeron indignados por estas acciones que violan la Ley General de Instituciones. El momento de una pausa es corta y regresamos con más información. Los chongos zamoranos Tres Reyes, que le han dado fama a Zamora, nacional e internacionalmente. Tradición que perdura, los postres de la marca Tres Reyes de Zamora. Adquiéralos en sus nuevas presentaciones individuales. Perretería Tejeda, división Acero, con gran variedad de fierro y acero, vigueta, tubular, fierro cuadrado, redondo, montén, PTR, ángulo, cold roll, soleras, tubería negra y galvanizada, láminas negra y galvanizada, lisa y acanalada, placa de acero. Visítenos en Madero Sur 502, teléfono 512-5354. Que tu evento sea todo un éxito con Música 100% Tierra Caliente con la presentación de Toño Castro y su grupo Invejable. Atención mayordomías y empresarios. Los ex-players de tu santo. Aparta tu fecha, tu evento será todo un éxito. Queso tipo cabeza, doggy, sabor para sus platillos. Queso de lengua San Ramón, deleita su paladar, de venta en autoservicios y mercados de Michoacán. Música 100% Tierra Caliente. Música 100% Tierra Caliente. Música 100% Tierra Caliente. Muchas gracias por continuar con nosotros en BMC Noticias y mire, el Colegio de Michoacán propicia acercamientos e intercambios con comunidades indígenas El Colegio de Michoacán mantiene y propicia un constante acercamiento con comunidades del Estado con el propósito de establecer una convivencia e intercambio de productos prescindiendo del dinero No en esta zona de aquí, sino allí atrás, donde van llegando ahorita Comentó que las visitas son recíprocas y se realizan por lo menos dos veces al año con exposiciones diversas para complementar estas actividades Y mire, la Coordinación de Protección Civil capacita sus elementos para dar apoyo gastronómico Para afrontar las contingencias ambientales y atender eficientemente a la población La Dependencia Municipal de Protección Civil capacita sus elementos con diversos cursos informó la coordinadora de esta agrupación, la licenciada Marisola Reguín Álvarez Todo el personal de la coordinación está asistiendo a un diplomado por parte de la UNIVER que es gratuito El diplomado se llama Preparación de la Alimentación Industrial para Víctimas en los Desastres Naturales Esto es para apoyar a la ciudadanía para ver qué podíamos hacer en caso de que tuviéramos las cocinas y no hubiera quien preparara los alimentos Como el DIF nos hace favor de abastecer de alimentos nosotros estamos incorporando este diplomado para que los muchachos y la gente que trabaja en esta coordinación sepa también cocinar con los productos que generalmente se abastecen que es soya, enlatados, etc. Eso es lo que se está haciendo ahorita Agregó que para dar su servicio Protección Civil cuenta con 28 elementos que operan en 3 turnos La coordinación de Protección Civil actualmente tiene 28 elementos contándome a mí Trabajando en 3 turnos somos 11 y bueno, se está trabajando y se está viendo la posibilidad de que se puedan integrar a lo mejor otros 4 elementos más Vayamos a la segunda pausa y regresamos con más información Queso de lengua San Ramón Deleita su paladar Queso tipo cabeza Mendoza Sabor para sus platillos 100% caseros Que tu evento sea todo un éxito con música 100% tierra caliente Con la presentación de Toño Castro y su grupo Inventable Atención mayordomías y empresarios Los X-Players de Tuzan Aparta tu fecha Tu evento será todo un éxito Para suscribirse a MestEEP El olvido de Mest妹 Min comúnmente Quien 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 Olha Quien 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 Los chongos zamoranos Tres Reyes Que le han dado fama a Zamora Nacional e internacionalmente Tradición que perdura Los postres de la marca Tres Reyes de Zamora Adquiéralos en sus nuevas presentaciones individuales Vayamos ahora con información nacional El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que el Instituto Politécnico Nacional Es hoy más grande, fuerte y dinámico Pues tiene más presencia, presupuesto y desarrolla proyectos Acordes a las necesidades del país y a las nuevas tendencias globales El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que la bacteria Que infectó a los bebés de la comunidad La Pimienta, Chiapas Fue esta filococo óminis Que se encuentra en la piel de cualquier humano El secretario de Hacienda Luis Videgaray Señaló que continuará el mecanismo de subastas diarias de dólares Por cuatro meses más Para asegurar que el mercado cambiario funcione con orden y liquidez Ante eventos de volatilidad internacional La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Con cinco votos a favor y por unanimidad Revocó a Marcelo Ebrard la candidatura a diputado suplente Alejandro Fernández, Miguel Bosé, Joaquín Sabina y Los Cafres, entre otros Ofrecerán conciertos este fin de semana en diversos foros del país La música mexicana está lista para pisar los grandes escenarios del jazz en el mundo Pero para alcanzar ese propósito faltan algunos elementos como el del promotor profesional Afirmó el compositor Héctor Infanzón Sin mayores sorpresas, el técnico Miguel Herrera dio a conocer la lista de los jugadores Que militan en el extranjero Y fueron convocados a la selección mexicana de fútbol para disputar la Copa Oro Notimex A la variedad de seres vivos sobre la tierra y sus patrones naturales Se le llama biodiversidad o diversidad biológica Esta comprende plantas, animales y microorganismos sumando millones de especies En su mayoría insectos Otro aspecto de la diversidad biológica es la variedad de ecosistemas que se dan en desiertos Bosques, humedales, montañas, lagos, ríos y paisajes agrícolas Su protección es primordial, pues sus recursos sustentan las civilizaciones Los productos naturales son base en industrias como la agricultura, alimentaria, de cosméticos, farmacéutica, vestido, calzado y más Sin biodiversidad se pierde el alimento, la salud y el turismo Además el clima se modifica Sin embargo, la destrucción de los hábitats, la agricultura intensiva y la contaminación Ha comenzado esta pérdida de la biodiversidad de manera irremediable Tan solo entre 1970 y el año 2000, la variedad y abundancia de especies se redujo en un 40% Actualmente 70% de la población de bajos recursos vive en zonas rurales De modo que dependen directamente de la biodiversidad para sobrevivir El consumo insostenible sigue Y la demanda de recursos en todo el mundo excede la capacidad biológica de la tierra en un 20% Es por ello que en 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas Proclamó el 22 de mayo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica El tema para este 2015 es diversidad biológica para el desarrollo sostenible A fin de generar estrategias para su protección y medidas para su promoción Para la ONU, el destino de la humanidad depende de la diversidad biológica Es decir, de la riqueza y variedad de los seres vivos del planeta Con información de Angélica Guerrero Notimex Así nos despedimos, ya nos vamos Gracias a usted por acompañarnos en BBC Noticias Nos vemos mañana en Punto de las 5 de la tarde con más información Pásala bien BMS Televisión de Zamora Por internet en viviendomisodad.com ¡Gracias! ¡Gracias!